Canal Visión Dorada Tu canal, mi canal Señoras y señores, bienvenidos una vez más a su noticiero Alfa Noticias para el día de hoy, miércoles 9 de octubre A continuación les presentamos los titulares de los hechos que son noticia en La Dorada y la región El balonmano, un deporte que crece en La Dorada Segundo encuentro de maternidad segura, alcaldes de Caldas se capacitan Y respeto al espacio público, los doradenses no aprenden Estas y otras noticias en la siguiente emisión informativa con Gustavo Arias y Juanita Balbuena La práctica deportiva de balonmano ha tomado mucha fuerza en el departamento de Caldas En especial en el municipio de La Dorada La profesora Nelly Rodríguez invita a los jóvenes a que se unan a esta práctica deportiva Y así avancen en temas de salud y deporte Desde la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de La Dorada Ha crecido un importante grupo de jóvenes que juegan al balonmano Chicos entrenados por la docente Nelly Rodríguez que han llegado a participar en campeonatos departamentales Demostrando las fortalezas de este deporte y el compromiso por su reconocimiento Hace cuatro años comenzamos este proceso de un deporte nuevo en la ciudad, en el colegio Apareció una plataforma de Sopérate y nos vinculamos con este proyecto que hemos tenido bastante avance con ello Es un deporte muy completo y divertido ya que no solo se trabaja el cuerpo físicamente Sino que también ese deporte ayuda a ejercitar la mente Precisamente uno de los propósitos que tiene la institución Primero pues fue una participación de intercolegiados normal Tuvimos un resultado en segundo puesto Seguimos trabajando fuerte para seguir más adelante con ellos y lograr más triunfos El año pasado logramos tener dos campeones en la categoría juvenil y prejuvenil masculina Y el segundo puesto en las niñas de la categoría juvenil y un tercer puesto en la categoría prejuvenil Y este año pues el trabajo ya se ha proyectado más a nivel departamental Tuvimos una buena competencia y logramos traernos el triunfo de la categoría juvenil Donde estamos esperando un cupo a los Juegos Nacionales La práctica de este deporte es vital para su desarrollo físico, social e intelectual Además de aportarle otro tipo de valores El balonmano pese a no poseer la fama del fútbol o del baloncesto Es uno de los deportes que más ayudan en todas esas facetas Pues como ya se conformó la Liga de Caldas Mi institución o el club que se formó aquí en Adorada Hace parte de esa fundación En este momento tenemos varios jugadores en preselección de liga Y tenemos uno ya como selección Caldas que es el joven Santiago Andrés Pachón En este momento va a participar en un torneo en la ciudad de Cali Donde va a ir con la Liga a participar Ellos clasificaron este año a los Juegos Nacionales Y todo eso hace parte de este proceso La semana pasada estuvimos en un torneo en Bogotá Donde participamos como institución en el Colegio Corazonistas Y varias instituciones y varios clubes deportivos Pues los resultados no fueron muy buenos Porque allá dice, como dice el padre que apoya Pues el joven puede estar en ello Necesitamos mucho apoyo por parte de la comunidad Por parte de las directivas, de la administración En el departamento de Caldas se celebró el segundo encuentro de maternidad segura La territorial de salud de Caldas brindó la capacitación Para estos temas tan importantes Con la asistencia de delegados de más de 11 municipios de Caldas La territorial de salud adelantó el segundo encuentro de maternidad segura Con el que se busca capacitar a los municipios En la implementación de los servicios amigables Y así se brinde una atención diferencial A los jóvenes y adolescentes del departamento Los profesionales de la salud aumentaron sus conocimientos En lineamientos técnicos y operativos de la consulta preconcepcional Indicadores en salud pública, indicadores en embarazo adolescente Con formación de medurías juveniles Y atención institucional a la gestante con VIH Donde incluimos pues algunos temas relevantes De muerte perinatal, de muerte materna De la estrategia de transmisión materno-infantil del VIH Y también incluimos lo que es la atención de adolescentes y jóvenes Ya que desde la ruta de promoción y mantenimiento de la salud Pues en este grupo poblacional Tenemos nuestras mujeres y nuestros hombres adolescentes y jóvenes Y requerimos pues trabajar con ellos La tarea ahora es que todos los municipios Cumplan este año con los servicios amigables implementados Para ellos las heces deben contar con médico y enfermera capacitados Señalización que informe en que ese espacio Se está atendiendo a los jóvenes y adolescentes El horario de atención Y que se apropie la guía que tiene el Ministerio de Salud Y protección social para la ruta de atención diferencial Se les ha ilustrado sobre desde el nivel epidemiológico Realmente como estamos en este momento en Caldas En cada uno de estos eventos Y se reflexionó un poco a través de una capacitación Que dio una médica sobre la consulta preconcepcional También sobre los servicios amigables Las veedurías juveniles Se va a hablar sobre VIH en la gestante Y sobre la estrategia plus De transmisión materno-infantil de VIH sífilis Y hepatitis B Y vuelve y juega la falta de cultura ambiental En el municipio de La Dorada Pues la Secretaría de Planeación Le ha tocado intervenir varios puntos Para recoger escombros y desechos Que arroja la ciudadanía Veámoslo en la siguiente nota Nuevamente la Secretaría de Planeación de la Administración Municipal Intervino la avenida Circunvalar Que conduce a los barrios Las Ferias Y Victoria Real Para remover los desechos dejados allí por la comunidad Los operarios adscritos a la División de Obras Retiraron el material inservible Ayudados por la maquinaria de la Administración Se hace un llamado a la comunidad de la localidad Para que se abstenga de disponer cualquier tipo de residuo En lugares no permitidos para tal fin Ya que esto genera grandes impactos Tanto estéticos como ambientales Asimismo resalta la importancia De denunciar ante las autoridades competentes A aquellas personas que de forma irregular Disponen residuos en diferentes sectores del municipio Según el artículo 111 del Código de Policía Comportamientos contrarios a la limpieza Y recolección de residuos y escombros Y malas prácticas habitacionales Los siguientes comportamientos son contrarios A la habitabilidad, limpieza y recolección De residuos y escombros Y por lo tanto no deben efectuarse Sacar la basura en horarios no autorizados Por la empresa prestadora del servicio O en sitios diferentes al lugar de residencia o domicilio No usar los recipientes o demás elementos dispuestos Para depositar la basura Arrojar residuos sólidos y escombros En sitios de uso público No acordados ni autorizados por autoridad competente Esparcir, parcial o totalmente En el espacio público o zonas comunes El contenido de las bolsas y recipientes para la basura Una vez colocados para su recolección Dejar las basuras esparcidas fuera de sus bolsas O contenedores una vez efectuado el reciclaje Entre otros La medida correctiva que la policía puede aplicar Mediante comparendo Es de 786 mil pesos Así como la participación en programas comunitarios O actividad pedagógica de convivencia Nos vamos a nuestro primer bloque de comerciales Pero no se muevan Porque al regreso tendremos mucha más información En Alfa Noticias Siempre hemos compartido contigo Hemos estado a tu lado Más de 25 años Salgrando los corazones Del centro del país Somos una empresa con trayectoria Y que ha demostrado a lo largo de los años Solidez y calidad Y lo seguiremos haciendo Con trabajo Dedicación Esfuerzo Pero sobre todo Amor por lo nuestro Porque somos de aquí Nuestros empleados Nuestros clientes Nuestra empresa Alfa TV Dorada Aquí estamos Y aquí nos quedamos Supermercado Mercarrápido Todo, todo en un solo lugar Ahora también Podrá encontrar Frutas y verduras De la mejor calidad Supermercado Mercarrápido Conozca nuestra nueva sección De carnes Carnes de primera Empacadas al vacío Y con el tiempo exacto De maduración Res Pollo Cerdo Todo está en Mercarrápido Visítenos todos los días En la calle 11 Número 721 Esquina En La Dorada Caldas Somos Mercarrápido Mucha atención La Escuela de Vigilancia y Seguridad Privada School Security Limitada Aprobada Super Vigilancia Y con 20 años de experiencia Informa a toda la comunidad Hombres y mujeres Interesados en capacitarse Como guarda de seguridad Y de manera legal y profesional Que las 10 primeras personas Que llamen Ya mismo A inscribirse A realizar el curso Por primera vez Recibirán un super bono De 21% Aproveche Comuníquese ya mismo Al celular 321-691-4612 321-691-4612 O también Via WhatsApp Inscripciones en nuestra nueva sede De la Carrera 10 Con calle 15 Esquina Frente al chance del ancianato En el barrio San Antonio Una legión de guerreros Con gran espíritu De competencia El trabajo en equipo Es su mayor fortaleza Y la hermandad Es su principal virtud Guerreros Cabú Unidos Por el Crossfit En controles realizados Por parte de la policía Del distrito número 6 A los hinchas Que transcurren Por la malla vial Que conecta El municipio La hora Con diferentes ciudades Estos mismos Se han encargado Para que ellos Sigan su recorrido Y no entren al municipio A generar descontrol Y desmanes De vandalismo La policía Del sexto distrito De La Dorada Adelanta rigurosos Planes de control A los hinchas Que en medio de carrumulas Cruzan por la localidad Niños jóvenes Y adultos Que viajan A las diferentes ciudades Del país Están siendo requisados Y enviados de vuelta A sus territorios De origen Aquí estamos Coordinados Trabajando con Puerto Salgar Con Honda Nos envían Las alertas Desafortunadamente Este es Un municipio Que es el corazón De Colombia Por aquí Transitan Todos los hinchas Para diferentes partidos Al norte del país Al sur del país Nos envían Las alertas Y estamos pendientes Con un personal De las reacciones Y un camión Para pasarlos Y entregarlos A Honda Los que van para Bogotá Y así mismo Ellos siguen La coordinación Hasta llegar Al lugar Donde ellos viven Que la mayoría Pues de Bogotá Algunos de otras ciudades Para no tener novedades Hacemos el acompañamiento Día y noche Para que no nos presenten Novedades De que más adelante Podamos lamentar Preocupa El más reciente Homicidio Un joven En el municipio Vecino De Puerto Salgar Ya que no se conocía A ciencia cierta Que elementos Herramientas O estrategias Estarían utilizando Para detectar Posibles armas blancas O de fuego Y prevenir Estos hechos punibles Reacciones Hacemos requisa Pedimos antecedentes Si vemos Algún mal comportamiento Que afecte A la seguridad ciudadana Le colocamos comparendos Hacemos las conducciones Todo lo que tengamos Que hacer Para proteger La comunidad Docentes Que cursaron maestrías Con recursos De regalías Presentaron Oficialmente La comunidad Educativa De Caldas La producción Editorial Denominada La educación Como condición De cambio social Una colección De 20 libros Que son resultado De la tesis De investigación De grado El total De los docentes Entregaron A la sociedad Caldense Colombiana E internacional Sus tesis De maestría Y producciones De conocimiento Publicadas De estas Fueron seleccionadas Las 20 mejores Para ser parte De la producción Editorial En mención Y que contiene Las realidades De la docencia Esta es una Retribución A la gran inversión Realizada Por el departamento En estas maestrías La colección Se entregó A las 165 Instituciones Educativas De Caldas El gobernador De Caldas Guido Echever Piedradita Expresó Que el objetivo De esta colección Es que los saberes De estos docentes Y directivos Sean replicados Agregando valor Al proceso De enseñanza Caldas Fue pionero Fue pionero En invertir Recursos Del sistema General De regalías A través Del fondo De ciencia Tecnología E innovación En el proyecto Estudios De maestría Mediante Becas A docentes De los establecimientos Educativos De los municipios No certificados En el departamento De Caldas Con este programa 200 maestros Se formaron En 12 áreas Del conocimiento Y se graduaron De 6 universidades Acreditadas Del eje cafetero Una de las beneficiadas Fue la docente Tutora Adela Dorada Nancy Estela Barrio Sánchez Quien es autora Del libro Estrategias Metacognitivas Y mucha atención Porque el departamento De Caldas Con colección editorial En diferentes Investigaciones Con docentes Hicieron Con proyectos De regalías Estos han logrado Que 165 libros Lleguen A las instituciones Educativas Del departamento Hola que tal amigos Muy pero muy buenas tardes Bienvenido a la sección La Campana Mi nombre es Javier Moya Rojas Y hoy vengo a presentarles Que suena y que no suena En la campana Arranquemos con lo que no suena No está sonando En este momento La empresa de servicios públicos Pues ya viene varios días Cometiendo graves errores Uno de ellos Es precisamente Que en algunos sectores De la ciudad Ya el carro Recolector No está entrando Hasta los sitios A recoger la basura O perdón Los Recibos Señores Uno paga Para que Le recojan Sus residuos sólidos En su casa Porque están cobrando Un servicio de aseo Bastante caro Y no lo están prestando Como debe ser Resulta que hoy En el sector del barrio Los Andes La gente le tocó salir Con las bolsas En moto Alcanzar el señor Del carro Recolector Porque no ingresa A todas las calles Y ni siquiera Pita Entonces Como para advertirle A la gente Que debe sacar Su basura Entonces se están Se están quedando Sin ellos ¿Qué si está sonando En este momento? Pues está sonando La alianza De medios Del municipio La Dorada Que se unieron Que pienso que es la primera vez Que se unen En un evento Tan magnífico Como esto Para hacer el gran debate Este 22 de octubre Lo que son medios De comunicación De radio Y televisión Prensa escrita Y redes sociales Este 22 de octubre Estarán Prestando Esta información Donde se ha invitado A todos los nueve candidatos Para que le muestren A la ciudad Cuáles son sus propuestas Por eso si suenan Los medios de comunicación Hoy en la campana Si usted tiene algo Para decir En esta sección Simplemente marque El 311-662-30 Déjenos La razón ahí Vía WhatsApp Y estaremos Diciendo Y hablando por usted Feliz noche Para todos Y así llegamos A la parte final De nuestro noticiero Alfanotizas Para el día de hoy No sin antes Agradecerles A todos ustedes Por estar conectados Con nuestra programación Y no olviden Seguirnos En nuestras redes sociales Como Canal Visión Dorada En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Y seguir conectados Con todos Nuestros proyectos Y eventos